¡Vente! 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 ¡Está ahí, Jairo! ¡Jale, Pejeta! ¡Jale Pejeta! ¡Jale Pejeta! ¡Jale Pejeta! ¡Jale, baja, baja! Ahí está allá... Allá, allá... ¡En medio! ¡Está acá! ¡Jale! Dale, dale Va, va, va Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ya, ya, ya Muy bien